¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos y gracias por sintonizar un nuevo episodio. Por aquí tengo, déjenme buscar, unos saludos que me habían dejado por allí en los comentarios, un saludo al clan Dark Dragons, no me dejaron allí el ID, pero un saludo allí, gracias por comentar, gracias por el apoyo y otro saludo a Héctor Brizuela, creo que me había pedido dos veces que los saludara en un vídeo, gracias hermano por el apoyo y por dejarme allí los mensajes, siempre los estoy leyendo, no los respondo a todos, pero cuando tengo tiempo, les respondo a los que voy viendo allí. Hoy les quería tocar el tema, un tema que salió a relucir hace pocos días, el tema del pase de batalla, lo que se llama tifón furioso, voy a dar mi opinión, la voy a dar así, voy a tratar de dar lo más corto posible, sin caer en un análisis profundo, porque ya hay gente que lo ha hecho, y realmente pues no le veo la necesidad de ser repetitivo. A primera vista, a mí me gustó el pase anterior, porque con mi cuenta pequeña, inclusive con esta cuenta de Liga Campeón, pude acumular bastante plata. A mí en lo personal, me parece que la plata es uno de los recursos que más se necesita en el juego, y por lo cual pues necesitas subir armas, robots, igual necesitas crear armas y robots en el taller, pienso que es vital tener plata. Y a mí me llamó bastante la atención, me pareció que fue algo muy positivo que hizo Pixonic, haber colocado ese pase con esos premios. Si no me equivoco, y si me equivoco me lo pueden dejar en la caja de comentarios, si en un nivel, ejemplo aquí en el gratis, te daban 2 millones, aquí abajo, en el pase pago, eran 4 millones. Entonces había una diferencia del 50%, y se manejaba así en todas las casillas, en algunas casillas pues te daban un robot, o te daban premios distintos, pero casi siempre en lo que era la plata, el oro, y así sucesivamente, pues te daban el doble, en el pago te daban el doble. En este pase, me llevo la sorpresa que es totalmente distinto, si te dan en el gratuito, te dan un millón, aquí en el pago te están dando 4 millones, quiere decir que desmejoraron como un 50% el gratuito. Me parece que es algo negativo, o sea, es algo negativo que nos afecta porque nos habían ofrecido algo y ya no lo están dando. Pero la pregunta es, ¿me sorprendo? Realmente no me sorprendo porque el juego que tiene la empresa como tal es siempre hacer lo mismo, siempre desmejorarlo. Así como hace los robots, saca un robot OP, la desmejora, saca un arma OP, lo desmejora. Entonces no es una sorpresa para mí que hayan hecho eso. Más bien, en verdad me había sorprendido que el pase estuviese tan bueno, y fuese tan positivo, y realmente pues no es una sorpresa que este pase lo hayan desmejorado, y hayan tratado de hacer más visible o mejor, o una mejor versión, el pase que es pago. Porque bueno, si compras el gratis con el pago, es bastante la diferencia. Presumo yo que quizás en el pase pasado, hubo mucha gente que no compró el pase, y se quedó con el gratuito, porque el gratuito estaba muy bueno, y no le dio necesidad de comprar el pase pago, y en esta oportunidad, el pago pues tiene muchos mejores premios, y es más llamativo. Presumo yo que se debe a eso, pero bueno, eso es algo que presumo. ¿Vale la pena jugar por el pase? Realmente el pase sigue siendo gratuito, todos estos premios valen la pena, si estás comenzando a jugar, vale la pena muchísimo. Yo voy a tratar de acumular todos estos componentes en mi cuenta pequeña, voy a ver hasta qué nivel puedo llegar, para acumular un poquito de armas medias que no tengo. Tengo son orcas nada más, y pues me hacen armas, me hacen falta armas allí distintas, y pues también puedes acumular otro piloto, acumular un poco de plata, y de pilas allí como están alba. Pero lo que me llamó la atención es que ahora no llega hasta el nivel 60, sino él llega hasta el nivel 80, que son como que dice 20 niveles más, y el nivel que es pago, el pase pago llega hasta el nivel 100. Y estaba leyendo que ahora exige un 40% más de puntos de experiencia para poder llegar a estos niveles. Creo yo que eso se debe, creo yo también, estas son suposiciones a que hubo muchísima gente, los que juegan, digo yo que los que juegan, porque yo en lo personal no llegué hasta el final de los pases en ninguna de mis dos cuentas, pero sí vi que gente que en una semana hizo todo el pase, entonces quizás hubo un, eso lo saben ellos por las estadísticas, quizás hubo mucha gente que llegó muy fácil a completar el pase, y en esta oportunidad aumentaron los niveles y aumentaron la complejidad para poder llegar a esos niveles. Presumo yo que se debe a eso, ¿sí? Como para hacer que el pase dure más y no sea tan corto que dure una semana, 15 días para los que juegan a diario. ¿En qué afecta eso? Yo creo que afecta realmente es a la gente como yo que no juega todos los días, pero si tú eres de los que juegas todos los días y le dedicas una, dos, tres, hasta cuatro horas al juego durante el día, pues creo que no vas a ver mucho la diferencia, quizás si el pase lo hiciste en una semana, lo vas a hacer ahora en una semana y media. No le veo que eso sea algo por lo cual pues uno se va a morir como tal. Me parece que por allí van los tiros del por qué ellos hicieron eso. Lo que sí dio interesante es que en nivel 80 tenemos como premio la skin del Falcon que te da 5% más de resistencia y de defensa y pues eso me parece interesante porque son dos de los robots que casi todo el mundo tiene o todavía utiliza en su hangar. Otra cosa que también vi, más que todo lo vi en la comunidad de habla inglesa, es que si en verdad valía la pena o no valía la pena el pase pago. Pues mucha gente si tiene la disponibilidad de comprarlo, pues yo les diría que si tienes el dinero o es de la gente que está acostumbrado a gastar dinero en el juego y estás fácil, llegas a nivel 100, pues obviamente que te va a convenir porque te va a dar todos estos premios, te da un tir, si no lo tienes, te conviene. Si no tienes un némesis, te conviene porque casi que te da el némesis, casi que te da la igniter y si no me equivoco te da dos pulsar siniestras. Entonces pues te da bastante equipación y te da como que me dice dos robots y casi que las armas para que lo puedas equipar. No me sé exactamente la cantidad de plata, sé que es mucho menos plata y también sé que es mucho menos oro, pero sí vi que es muchísimas más pilas de energía. Entonces si tú eres del que necesita, en este momento necesitas pilas de energía porque te las acabaste, este es el pase que te va a convenir porque tienen casi que 20k de pilas de energía. Entonces para los que no saben, uno pues compra pilas de energía, es comprando con oro, es como que si estuvieses gastando oro, entonces te va a convenir. Más o menos esa es mi opinión personal, sigo pensando que lo que es gratuito no se debe menospreciar porque es algo positivo, es algo que nos están regalando. Yo les digo o les hago la idea de que se imaginen que este es el primer pase, que no hubo ningún pase antes y que lo vean así, pues que es algo que nos están regalando y que pues debemos de aprovechar, ya seas alguien que está comenzando o ya seas alguien que pues ya tienes tiempo en el juego y te parezca que un millón de plata no es nada. Pero bueno, si tienes una cuenta en liga de oro, un millón de plata pues es bastante. A mi ejemplo, me hacen falta ahorita, me hacen falta 10 millones para poder subir de nivel a Lich a nivel 11. Y pues esos 2 millones que me dieron, no estuvo nada mal allí. De todas formas, me puedes dejar tu opinión si eres del equipo que no compra el pase. ¿Qué te parece el pase gratuito? ¿Cómo lo ves? Si eres del equipo de la gente que compra el pase, ¿cómo ves este pase? Si lo vas a comprar y pues me puedes dejar allí tu opinión. No se te olvide que si te suscribes al canal me ayuda bastante tu apoyo. Ya pasamos la meta de los 5.000 seguidores. Estoy súper emocionado. Gracias por el apoyo a toda la gente que ha estado allí comentando y ve los videos. He estado jugando solamente TEDxZerber. Porque a los que no saben, yo vivo aquí en Venezuela y han estado quitando la luz demasiado. Y se me vuelve bastante difícil jugar sin que se me dañe la computadora. Se me dañó, si no me equivoco, dos veces el emulador. Antes tenía Nox y ya me cambié a uno que se llama LDPlayer. Entonces se me dañó dos veces el Nox y el Nox es bastante pesadito. Entonces se me complicaba andar actualizándolo, buscándolo. Y lo que hice fue bajarme LDPlayer, que es bastante liviano. Y pues ver allí, disfrutarlo allí, probarlo. Y pues totalmente recomendado. Uy, vamos a patear, vamos a patear, que me están dando por el apellido. Ay, me tocó utilizar el módulo de los mancos. Yo llamo el módulo de los mancos porque de verdad que hay gente que abusa. Hay gente que abusa el nivel dios con ese módulo. Es como que si no hubiese más módulos y se lo coloca a todos los robots. Uy, su madre, que me están dando por todos lados. Claro, yo me asomo en una esquina ahí y no veo bien y pues me dan. Vamos a decir, me puedo recuperar con este amiguito. Y así lo ayudo a él y me ayudo a mí mismo. Que no se vaya muy lejos, no te vas muy lejos. Ahí lo congelaron, que se quede aquí para poder sanar un poquito más. Uy, aquí quien viene. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Ya se va porque el área es así. Se asoma y no hace nada y se va. Quien se queje de esa forma de jugar al área es porque no tiene uno. Pero cuando te pescan, uy, casi que lo pesco, casi que lo pesco. Vamos a ver este, vamos a ver este. Uff. No me voy a ir hacia adelante porque me quedé sin la habilidad. Y el Ares ya recargó la habilidad y me deja volver mierda. No sé si puedo darle a este. Este tir no hace una mierda. Uy, viene el Ares ahí, claro. No va hacia adelante. Y aquí está el Ares. Vamos a ver. Bueno, aquí se fueron todos. Eso volvió una locura. Vamos a darle a este porque... No me déjame, dale a otro, dale a otro, dale a otro. Bueno, ¿por qué me quedas a dar a mí, papá? ¡Ah! ¡Coño, coño! Te lo voy a dar. No sabe con quién se metió. ¡Ay! ¡Oh! Me volví a un mierda ahí. O sea, ese... Ese modo loco... Todo el mundo lo está utilizando ahorita. Es... Es... Súper utilizado. Yo no lo tengo en todos mis robots porque no tiene sentido colocárselo a todos. Pero sí se lo tengo al Blitz y se lo tengo al Lich. Porque creo que son robots fuertes. Pero... Necesitan ese módulo pues cuando salen esos tipos de situaciones catastróficas que te vuelven mierda. Y pues... Para evitar que te vuelva mierda, utilizas ese... Ese módulo. Uy, a ver. Uy, no me maté. ¡Ah! Está desgraciado. Llegó aquí. Vamos a jugar a todos aquí. Ahí los cubre. Lo único que este... La gana no me deja caminar. ¡Uf! Vamos a ver. Estamos aquí como complicándolos. La vida. Y nos están dando hasta por el apellido. Tómalo. Ahí tenemos otro muerto. Coño, este equipo se lanzó hacia delante. Me tuve que cubrir porque me está dando a mí. Me haces ayuda aquí al compa. Perfecto, la lluvé. Ahorita sale otra vez el Oyun volando. Vamos para atrás, vamos para atrás. Mi equipo está bueno. Está presionando. No está tan echado para atrás. Está presionando y eso es positivo. Vamos a ver quién viene por aquí. Eso, papá. Te quedaste sin el módulo. No me vengas con tu joder. Este voló una vez. Dale para atrás. Llegaba, sin mentir a ninguna, casi que los últimos 15 días. O sí, bueno, puedo decir los últimos 15 días. Quizás 20 días sin jugar esta cuenta. ¡Opale, papá! Vamos a ver si lo podemos destruir. Vamos a sacrificar este robo. Creo que puedo sacar. ¿Puedo sacar? ¿Se está curando? ¿Qué coño? ¡Oh! Está andando, pero vamos a darle, vamos a darle. ¡Bájale, bájale la vida! ¡Bájatela! No pude. ¡Como de la madre! Pues su mamá. En la llave nosotros estamos ganando. Tenemos mayoría en jugadores. Podemos pasarlos allí. Tenemos dos a favor. Y ellos tienen ya dos bajas. Presionamos un poquito más. Ah, no. Creo que tienen nada más una sola baja. Vamos a destruirlo con la habilidad. Creo que me voy a ir a presionar por ese lado. Ya que tengo... Uy, no pude darle. Se cayó una vez. Ahí ganamos. Ganamos casi que por presión de balizas. No creo que haya hecho mucho daño porque utilicé nada más que el Blitz. Y utilicé el Mender. Y pues no creo que haya hecho mucho daño. Un millón cien. Pues tampoco es tan poquito. Y bueno. Más o menos de eso le queda hablar, pilotos. Del pase. Si tienes dinero y tú ves que te conviene, me puedes dejar tu opinión. Y si tú eres de los que... Todo lo que hace Pixoney lo odia. También me puedes dejar tu opinión allí. Nos estamos leyendo. Ya saben que trato de responderle. No a todos. Pero sí a la mayoría de los que me dejan comentarios. Nos estamos viendo, pilotos. Bye, bye. Chau.